Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Celery Girl Fashion. Hoy quiero complacer a una suscriptora que me ha estado solicitando un pantalón con tirante. Ella no me especifica el tipo de diseño que quiere y pues yo seleccione este pantalón porque es muy fácil de patronar, muy fácil de coser, además se acomoda muy bien al cuerpo del bebé porque es amplio, es voluminoso, se acomoda con un elástico en la cintura de una manera muy sencilla, muy cómoda, entonces vamos a hacerlo así. Pueden hacerlo igual con la misma técnica para cualquier edad. Entonces vamos a comenzar y vamos a ir haciendo las transformaciones al mismo tiempo que vamos colocando las medidas para que resulten mucho más fácil. Aquí arriba hacia abajo vamos a dejar un espacio de aproximadamente unos 8 centímetros más o menos. Y vamos a utilizar esta línea como la línea básica. En esta primera línea, aquí en la línea básica que debíamos colocar la medida de la cintura, pues vamos a colocar cuarta parte del contorno de cadera. ¿Por qué vamos a utilizar esa medida en la cintura? Bueno, porque es un pantalón que va a pasar por las piernitas del niño, no lleva zíper, no lleva ningún tipo de cierre, entonces para que sea ancho y pase bien. Entonces en esta línea, que es la de la cintura, como ya les dije, coloco cuarta parte del contorno de cadera, que son 15 centímetros, la voy a empezar a poner desde aquí, 15 centímetros, y para cualquier edad le van a agregar 2 centímetros, o sea que sería hasta aquí. Ahora, de aquí hacia abajo voy a colocar el alto de cadera, que son 10 centímetros y medio. Y desde aquí hasta arriba igual, voy a colocar el alto de tiro, que son 16 centímetros y medio. Entonces cintura, alto de cadera y alto de tiro. Aquí a nivel del alto de cadera y del alto de tiro hacia afuera voy a colocar esta misma medida. Cuarta parte del contorno de cadera, que son 15 centímetros, más 2 centímetros. Aquí el alto de la cadera son 10 centímetros y medio, y el alto del tiro son 16 centímetros y medio. Entonces de aquí hacia el costado, esta misma medida, 15 centímetros más 2, serían 17 centímetros. Acá y acá. Esta es la línea de la cadera y esta es la línea del tiro. Igual, esta medida es la misma que colocamos aquí, 17 centímetros y 17 centímetros. 15 más 2. Aquí tenemos que hacer la prolongación del tiro. En este caso estoy haciendo el delantero primero. Para el delantero tengo que dividir cuarta parte del contorno de cadera, pero fíjense, sin agregarle los 2 centímetros, sería 15 centímetros y como es el delantero lo divido entre 4. 15 entre 4 me da 3.8 y esa es la medida que voy a colocar aquí, casi 4 centímetros. O sea que son 3 centímetros más 8 rayitas del centímetro. Acá. Acá. 3.8. Ahora, esa misma medida la coloco para acá arriba, 3.8. Casi 4. Entonces, aquí hago unas rayitas de aproximadamente, depende de la edad, entre 3 y 2 centímetros. Como este es un bebé pequeño, le voy a poner 2 centímetros. Y ya con una regla o a mano alzada, unen acá. Y ya tenemos, fíjense, que la curvita de aquí del tiro delantero. Ahora, desde aquí arriba hasta abajo voy a colocar el largo del pantalón, que en este caso es de 48 centímetros. Coloco el largo del pantalón, 48 centímetros. Aquí, hasta abajo. Y le pongo 3 centímetros más para el dobladillo. 3 centímetros más. Vamos a hacerlo doble para que me quede bien. Aquí, vuelvo a medir aquí más pegadito al costado, pongo los 48 centímetros. Más 3 más, para el dobladillo. Entonces, aquí yo hago una línea provisional y aquí hago otra línea. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es que voy a unir esta aquí arriba, desde la cintura hasta la cadera. Aquí así. Ahora, yo no tengo la medida del alto de la rodilla. ¿Qué vamos a hacer? Para medir el alto de la rodilla, vamos a poner aquí para que puedan visualizar bien toda la imagen. Para medir el alto de la rodilla, yo voy a medir desde aquí, desde esta línea, que es la línea del tiro, hasta aquí, hasta el rodo del pantalón. No cuento el dobladillo. Vamos a medirlo. Aquí así. Y voy a buscar aquí la mitad. Y en esta mitad, si es un niño pequeño, subo 3 centímetros. Si es alguien más grande, subo 4 centímetros. Y aquí estaría aproximadamente la altura de la rodilla. O sea, que desde aquí, hasta el rodo del pantalón, y le subo de 3 a 4 centímetros, en dependencia si es una dama le subo 4, si es ya una niña jovencita le subo 4, y si no, pues le subo 3 nada más. Ahora, voy a medir esta medida que tengo aquí, toda esta línea del tiro, incluyendo la proyección del tiro. Y entonces vengo, pongo el centímetro así de un lado al otro de la línea, para que sea fácil. Y aquí, coloco la mitad. Esta es la línea de quiebre, donde va el filo del pantalón, si es que le hacen filo. Y es la línea que tiene que coincidir con el hilo de la tela. Siempre se los digo, cuando vayan a colocar el pantalón, tiene que ser recto. Aquí esta línea que coincida con el hilo de la tela. Ahora, para colocar el contorno de rodillas, y el contorno de la bota, no nos vamos a guiar por una tabla de medida, o por el contorno del pantalón básico, porque este es un pantalón más ancho. Para que tengan una idea, ustedes vienen aquí, por ejemplo, me mide casi 11 centímetros. Entonces, esta medida menos un centímetro, es la que le voy a poner a cada lado. Seleccionense de que esta medida aquí, pues le quede bien, no es casi 11 centímetros. Entonces, le voy a poner casi 12, aquí, casi 10, disculpe. Acá, y aquí igual, casi 10 centímetros. ¿La ven? En las rodillas. Y aquí, en la altura de las rodillas, un centímetro menos. Le ponen aquí, para que no se equivoquen, miden esto, y un centímetro menos es la medida que le van a poner a ambos lados. Ahora, miden aquí, y un centímetro menos es el que van a poner en la bota, restándole para así. Entonces, aquí ellos son casi 9, y aquí casi 9. Y ya podemos unir todas estas líneas. Fíjense que aquí, con una línea ligeramente curva, la curvita más grande va hacia arriba. Acá, y ya de ahí para abajo, recta. Hasta aquí. Acá, vengo a la bota, igual, recto. Aquí, y aquí, lo hacemos recto. Pero fíjense que suavicen esta curva, que aquí no les quede muy curvo, y aquí que no les quede muy curvo, le suavizan esto. Perfecto. Aquí yo tengo lo que sería la parte del delantero. Como ven, está un poco cuadrado, no tiene la formita, pero es que después, cuando le coloquemos el elástico, ya queda perfecto. Esto acá arriba lleva como una pestañita, que cuando se le pone el elástico, queda como con un volantico arriba. Entonces, vamos a dejarle para esa pestañita, aquí, 3 centímetros de más. Para cualquier edad, le pueden dejar 3 centímetros de más. Si es un niño varón, pues entonces no le vamos a hacer esta pestañita. Solamente esto le serviría para doblarlo hacia adentro y colocarle un elástico, sin el volantico este que le queda arriba. Cuando estemos cosiendo, ustedes van a entender mejor. Entonces vamos a hacer ahora lo que es la parte de la espalda, y vamos a utilizar estas mismas líneas. Esta línea de aquí, fíjense, asegúrense que la regla quede bien aquí así, la vamos a hacer aquí. Y esta de acá, la vamos a hacer aquí. Asegúrense bien, fíjense que la regla abarque toda la línea para que no les quede después colobada. Venimos aquí a lo que es la rodilla. Coloco bien la regla aquí en esta línea. Y hago acá la medida de la rodilla. Y vengo aquí al ruedo. Igual. Porque aquí la diferencia va a ser en el ancho. Y no en el largo. Ya, ¿ven? Entonces, ahora vamos a colocar las mismas medidas. Cuarta parte del contorno de la cadera, más 2 centímetros, que son 17. Vamos a empezar a hacerlo desde aquí. 17 centímetros. 15, que es la cuarta parte del contorno de la cadera, más 2 centímetros, 17. Aquí vamos a unirlo con altura de cadera y aquí con altura de tiro. Esta es la altura de la cadera y esta es la altura del tiro. Aquí vamos a colocar hacia afuera la misma medida que colocamos aquí en la cintura. 15 centímetros, más 2, que son 17. 15, más 2, que son 17. Vamos a unir aquí el costado. Entonces, esta es la línea de la cadera y aquí tenemos que colocar la prolongación del tiro. Aquí es 17, aquí es 17 y esta que es la cintura, 17 también. Ahora, tenemos que dividir cuarta parte del contorno de cadera, que son 15. Recuerden que es 15 porque aquí le agregamos 2, por eso pusimos 17. 15 centímetros entre 3 porque es la espalda, en lugar de 4 como aquí en el delantero, dividimos entre 3 y eso me da 5 centímetros. Aquí a nivel de la altura de la cadera, sacamos 1 centímetro, para cualquier edad, para que aquí no quede metidito por detrás del pantalón. Y aquí hacemos la bisectriz y aquí la tenemos que hacer un poquito más grande, de 3 centímetros aproximadamente. Así, entonces, hacemos la curvita aquí y la unimos acá. Si estuviésemos haciendo un básico, aquí en el delantero, le hubiéramos aquí bajado un poquito, pero no es necesario porque el diseño nos requiere que le bajemos aquí un centímetro, un centímetro y medio, en dependencia de la edad. Pero aquí en la parte trasera sí tenemos que subirle, porque estos niños a esta edad generalmente llevan pantalón o pamper, pañal y eso les ocupa más espacio. Pero aunque sea un niño grande, aquí arriba le van a agregar 2 centímetros. Si es una dama pueden agregarle 3 o una niña muy grande hasta 3 centímetros. Yo le voy a agregar 2 acá arriba, aquí, y lo voy a unir aquí al costado con una línea ligeramente curva, ligeramente curva. Aquí así, ¿ya ves? Acá. Y esta medida que pusimos aquí, fíjense, vamos a medirla de nuevo, que eran 3 centímetros, 3 centímetros, las vamos a colocar aquí, desde aquí, desde esta línea de aquí, no aquí, sino de aquí. 3 centímetros y 3 centímetros. Igual, con una línea ligeramente curva, lo vamos a hacer, a cerrar aquí ya. Ahora entonces tenemos que buscar la mitad de esta línea de aquí del tiro. Y aquí es más larga, fíjense que aquí eran 5 y aquí en el delantero eran 3.8. O sea, 3 centímetros más 8 rayitas. Aquí venimos, doblamos, y aquí ya tenemos. Entonces hacemos una línea recta, tienen que escuadrar muy bien las reglas, fíjense, aquí, mira, en la primera línea básica que hicimos, escuadren bien aquí, para que esta línea quede derecha. Y la hacen hasta abajo, hasta el ruido del pantalón. Entonces vamos a poner aquí lo que es el contorno de las rodillas. Vamos a medir aquí, y aquí me da un poquito más de 11, 11 y medio casi. Entonces aquí voy a poner casi que 10 y medio a un lado, igual a este otro lado. Casi que 10 y medio. Y abajo, entonces un centímetro menos que el que pusimos aquí, casi 9 y medio. Y aquí igual. Esta medida, como es un pantalón que no es básico, tampoco es un pantalón estrecho, pues puede ser o más ancho o más estrecho al gusto de ustedes. Yo opté por este diseño bien anchito, bien desahogadito, para que le quede más cómodo al bebé, pero pueden hacerlo al gusto de ustedes. Con más o menos volumen en las patas. Entonces aquí unimos, igual, con una línea curva, esta de entrepierna aquí arriba. Y después para abajo, recta, hasta el ruido, lo hacemos recto. Acá, aquí si toda la línea es recta, lo hacemos hasta la rodilla. Y después, aquí de rodilla a cadera. Siempre recuerden que aquí, si les queda con un piquito, pueden redondearlo un poquito. Esto es todo lo que nosotros necesitamos para el pantalón. Ahora, a este pantalón hay que hacerle una vista por dentro, que es por donde vamos a pasar el elástico. Y esa vista tiene que medir 5 centímetros. ¿Por qué 5 centímetros? Porque cuando nosotros vayamos a coserla aquí, tiene que llegar hasta aquí, hasta la cintura, que son 3 centímetros. Y darle por lo menos 1 centímetro o 1 centímetro y medio de más para pasar el elástico y el doblez que le tenemos que hacer. Todo esto lo van a entender muy bien cuando hagan la costura. Para hacer esta tira, ustedes vienen aquí y miden, me da 17 centímetros, que es lo que le pusimos aquí. Ese 17 lo multiplican por 4, que serían 68 centímetros de largo. Esa es la tira que va a llevar en la cintura por dentro. Serían 68 centímetros más 2 centímetros de costura. Vamos a sacarla aquí, los 68 centímetros. O sea que 68 centímetros. Y de ancho, vamos a darle 5 centímetros. Esta es la tira que le vamos a colocar por la parte de adentro de la cintura. Para hacer una vainita, pasarle el elástico y ya ustedes verán. Vamos a cortarlo para entonces explicarle y hacer los tirantes. Ya yo tengo cortado aquí la parte delantera, la parte trasera. Algo que nunca se les puede olvidar es aquí en la parte del ruedo. Esta sería la línea aquí donde va hasta donde llega el pantalón. Y por aquí sería el dobladillo, los 3 centímetros que les dejamos de dobladillo. Aquí ustedes cortan y después doblen aquí. Y entonces es que cortan el costado. Para que después no les falte tela. Fíjense como aquí siempre queda un poquito inclinado. No les puede faltar tela para coser el dobladillo. Entonces tengo la tira aquí, que es la que vamos a colocarle en todo el contorno de la cintura. Después que hayamos cosido lo que es costado y aquí esta parte del tiro, que esté todo armadito el pantalón, es que le colocamos esta tira. Esta tira la cosemos aquí, la volteamos hacia adentro y por la parte de adentro nos quedaría así en todo el contorno del pantalón. Entonces aquí arriba tenemos que dejar unos 2 centímetros aproximadamente. Aquí con medio centímetro doblamos medio centímetro y pasamos un elástico que puede ser aproximadamente entre 1 centímetro y medio y 2. Aquí le pondríamos el elástico y entonces cuando el elástico aquí frunza, pues entonces nos queda como una pestañita. Si es un niño, si es un niño varón, pues no le hagan esta pestañita porque no se ve bonito. Ya solamente le dejan aquí 3 centímetros y ustedes doblan estos 3 centímetros, doblan aquí uno y le pasan el elástico para que les quede bien. Entonces tienen que hacer los tirantes. Para hacerle los tirantes tienen que tener en cuenta el largo de la espalda del niño. El tirante este sale recto de aquí de la parte delantera y se cruza en la espalda. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta, como les dije, el largo de la espalda, el largo del talle. El largo del talle tiene que ser el doble, pero le agregan 6 centímetros. En este caso, ya yo tengo aquí la tira, fíjense. Le dejan 8 centímetros de ancho. Aquí 8 centímetros de ancho. Si el niño es muy grande y quieren el tirante más ancho, lo pueden hacer. Pero así está bien, con 3 centímetros. Al doblarlo, estos 8 centímetros, cuando doblemos aquí y hagamos la costura, nos queda de 3. Como les digo, si el niño es más grande y quieren más ancho el tirante, lo pueden hacer. Entonces sale de aquí, de la parte delantera, aproximadamente, pero hay que coserlo aquí después. Cuando vayamos a coser esta pestañita que le vamos a coser aquí. Y da la vuelta hasta la espalda así cruzado. Como da la vuelta cruzado, pues consume un poquito más de largo. Y también déjenle unos centímetros de largo para que puedan ajustarlo bien después y que no les vaya a faltar. Además, el botón se lo pondrían y lo pueden correr. Entonces, como ya les dije, miden. En este caso, el largo del talle es de 24 centímetros. O sea, que es el doble. 24 más 24, 48 centímetros. Y le puse 6 centímetros de más. Para que no me vaya a faltar temas para el tirante. Esto aquí, ya les dije, tiene 8 con costura y todo. Y aquí los pantalones, o sea, el pantaloncito, el patrón, no tiene centímetros de costura. Hay que dejar un centímetro de costura por toda la orilla. Yo les aconsejo que como es un pantalón, dejen un centímetro y medio. Ustedes hagan toda la costura. Y cuando cosan, pues le quitan aproximadamente un poquito para que empareje. Y le dejan un centímetro nada más de ancho. Entonces, yo voy a utilizar un tejido de popelina. No es muy grueso, pero tampoco es tan finito. Si es livianito, es cómodo, práctico para este tipo de diseño. Es de algodón 100%. Pero pueden utilizar cualquier tipo de tejido. Siempre digo, si es un niño pequeño, usen algodón 100% para que no le dañe la piel. Con un metro es más que suficiente. Ustedes miden el largo del pantalón y ya si el ancho de la tela les da para el pantaloncito, miden el largo del pantalón. Y ya ustedes saben lo que tienen que comprar. Lo que les mida más aproximadamente 10 centímetros más para lo que es el tirante. Ya esto es todo. Vamos a cortarlo para comenzar a coser. Cuando vayan a cortar, en este caso que los patrones no tienen margen para la costura, asegúrense de que tengan el margen suficiente para la costura en todo el contorno, incluso acá arriba que hay que dejarle un centímetro. Otra cosa, fijen bien el patrón a la tela para que no se les vaya a mover. Le ponen alfileres, así, sin moverlo mucho, con mucho cuidado. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta en el caso del pantalón, que es importantísimo, es que en esta línea, como dijimos, la línea de quiebre, esta medida de aquí hasta acá tiene que ser la misma en todo el trayecto de la línea. Les explico. Acá arriba, fíjense, tienen que medir, aquí me mide 12, aquí tienen que medirme 12 y aquí tienen que medirme 12. La misma medida para que después la pata no quede torcida. Eso es muy importante. Ya el resto del corte es sencillo. Cortan dejando un centímetro de costura y listo. Ya que tenemos todas las piezas del pantalón cortado, el delantero son dos partes iguales, dos partes iguales del trasero, la tirita que vamos a ponerle en la faja o en la parte superior de la cintura y las dos tiras que vamos a utilizar para los tirantes. Aquí nos faltaría el elástico, tienen que medir el contorno de la cintura de la modelo a la cual estén haciendo el pantaloncito y a esa medida le quitan unos 5 centímetros. Entonces si es un niño muy pequeño, quítenle 5 centímetros para que no le apriete mucho. Ya si es una persona más grande o una niña grande después de 10 o 11 años, le quitan de 6 a 7. Fíjense que esto aquí me mide un centímetro y medio casi, no es muy ancho y ya como les dije el largo de este elástico. Aquí lo primero que vamos a hacer es coser aquí la parte del tiro con una costura recta, le hacen unos cortecitos aquí en las partes curvas con mucho cuidado, no se acerquen mucho a la costura y después estirándolo así, pasan un zigzag o pasan el otro. Ya después que lo tengan cosido, confrontan los derechos, por supuesto, abren aquí las dos piezas, las separan y confrontan los derechos. Entonces van a venir y cosen los costados aquí, de esta forma así y cosen con costura recta a ambos lados y después le pasan zigzag u obre. Y una vez que hayan cosido este costado, vienen aquí a la entrepierna y esta costura, una la voltean a un lado y esta la voltean al otro. Confrontan bien aquí la costura para que les quede bien. No dejen de voltear una costura a un lado y la otra a la otra para que no les haga mucho volumen. Y entonces van a coser con costura recta igual toda esta entrepierna y después le pasan zigzag u le pasan el obre. Ya aquí tenemos listo, cosido todo lo que es el cuerpecito del pantalón, las patas, tenemos que venir aquí a la cintura. Como yo les dije, si es un niño varón, pues a mí particularmente no me gusta con ese volantico aquí arriba. ¿Qué hacen? Nosotros habíamos dejado 3 centímetros por encima. Recuerden que después que hicimos los patrones le agregamos 3 centímetros aquí. Esos 3 centímetros si es varón se lo pueden voltear así hacia adentro, dobla medio centímetro y le colocan un elástico ancho aproximadamente entre 2 y 2 centímetros y medio o le pueden hacer aquí una costura en el centro y pasarle dos elásticos finitos. Ahora, como nosotros vamos a trabajar con una niña hembra, pues lo que vamos a hacer es esta tira que le hicimos aparte la vamos a coser aquí. Con una costura recta le pueden pasar un zigzag o un over y entonces ya después la cosemos a la cintura. Ahora, una vez cosida la tira, la voltean por la parte del derecho, fíjense, aquí y van a colocarla, la costura la van a colocar en la parte trasera. Aquí siempre tienen que tener en cuenta cuál es la parte trasera, cuál es la parte delantera. En este caso, esta es la parte trasera, por lo tanto, esta costura la van a poner aquí, derecho contra el derecho. Aquí así, la van a hacer coincidir. Ponen un alfiler, así, fíjense, como quedaría esta tira por dentro, la vamos a coser. Y entonces hacen coincidir todo este contorno, aquí así. Y lo van a coser todo el contorno con una costura recta. Aquí así, todo este contorno, así, con una costura recta a un centímetro aproximadamente de esta orilla. Una vez que tengan cosida esta tira aquí de la faja, pues entonces vienen y voltean toda la costura hacia arriba, o sea, hacia la tira. Y van a hacerle una costura de cargo. La costura tiene que quedar aquí en lo que es la parte de la tira. Ya después vienen, deben plancharla para que les vaya quedando mejor. Yo les aconsejo que siempre, cada costura que hagan, la vayan planchando. Así les facilita mucho la costura. La voltean completa hacia adentro de esta tira, así. Pónganle un alfiler para que sea fácil coserla o la ponen, le hacen un hilván. Así. Por todo el contorno le ponen el alfiler y entonces aquí, en esta orilla de acá, van a doblar medio centímetro aproximadamente y van a hacer una costura recta por toda la orilla, dejando aquí aproximadamente unos 3 o 4 centímetros para poder pasar después el elástico. O sea, hacen una costura aquí y la otra la hacen aquí aproximadamente a un centímetro y medio de arriba. En esta de aquí abajo, dejen 2 centímetros o 3 para pasar el elástico. Ya esta que van a hacer acá más arriba, a un centímetro y medio aproximadamente, pues la hacen completa. Si se dan cuenta, ya que está creada, fíjense, una canalita, una vainita para pasar el elástico. Y por la parte de adentro, fíjense, como esta costura aquí está completita. Entonces ahora vienen y pasan el elástico aquí, por esta parte de aquí, por la parte de abajo. Que es esta vainita que queda abajo, no esta que queda arriba. Lo pasan por toda la orilla. Cuando llegue hasta acá, lo cosen y le pasan por arriba esta parte que quedó descocida. Ya aquí pueden apreciar bien cómo es que queda esta cintura con esta pestañita acá arriba. Es como si fuese un volantico que para el caso de un niño varón, pues no me gusta. Ya aquí está lista la cintura, entonces ahora vienen aquí al contorno de aquí del ruedo. Y los 3 centímetros que habían dejado, por supuesto, yo le tengo que cortar todos esos hilos ahí que se desfleca. Le doblo los 3 centímetros hacia arriba, doblo medio y el resto, entonces los 2 centímetros y medio, los dejo y hago una costura ahí para hacer el dobladillo. Una costura recta, bien sencilla. Una vez que tengan listo el dobladillo, ya planchen el pantaloncito para que entonces pasen a lo que son los tirantes. Aquí en estas tiras ustedes confrontan los derechos y la van a coser. En este extremo la cosen y este aquí lo dejan abierto. Cosen toda la tira, la voltean y la van a planchar. En la parte donde va el hojal, o sea en este extremo, donde no va a estar cosido, yo les aconsejo que aquí le peguen un pedacito de entretela para que les sea más fácil después hacer el hojal y le quede más resistente. Una vez que tengan las tiras ya listas, cosidas, volteadas y planchadas, vienen aquí a este extremo, el que no estaba cosido y le pasan un zigzag. Tienen que cortarle aquí bien todos los hilitos para que quede bien bonito, bien acabado. Y en este extremo es donde van a hacer el hojal. Como ustedes recuerden, yo les deje aquí unos 6 o 7 centímetros de más, le dejamos. Recuerden que medimos doble el largo del talle porque va cruzado, lleva un poquito más y le deje 6 centímetros. ¿Para qué? Para hacerle también dos hojales y así lo puede aprovechar más. Puede comenzar abrochándoselo aquí. Aquí si el niño crece un poquito o se pone por debajo de esta prenda de vestir, de este pantalón, un suéter que aburte más, pues ya se lo ponen aquí abajo. Es muy cómodo. Entonces vienen aquí a la parte trasera y buscan la mitad entre el centro aquí. Buscan la mitad entre el tiro trasero y la costura del costado. Aquí la confrontan, estiran bien la zona del elástico y colocan un botón. Colocan un botón a un lado y un botón en el otro lado. Entonces aquí le ponen el tirante. Miren que cómodo. Aquí atrás sería cruzado y aquí en el frente van a venir y aquí si lo van a fijar. Aquí lo pueden coser a mano, a la misma distancia, puede ser igual. Buscan la mitad entre una costura y la otra y ponen ahí el tirante. También es a gusto de ustedes si lo quieren más pegadito los tirantes, más separado. Lo pueden coser a mano o de lo contrario pasarle aquí encima la costura, por encima de la costura. Y después que lo tengan cosido, si lo desean, pues le colocan un botón llamativo que llame la atención, que contraste, que resalte. Un botón grandecito se lo ponen ahí en el centro del elástico para que les quede más bonito. Y este sería el resultado final del pantalón con tirantes. Y aquí, como ven, los botones que resaltan. Aquí los tirantes son rectos y en su parte trasera los tirantes son cruzados. Y es en esta parte trasera donde se desabotonan aquí para poderse pasar por las piernitas. Es una prenda de vestir muy cómoda, muy fácil de hacer. Si desean otro tipo de diseño más complicado, pues solamente tienen que mandarme una foto. Pueden enviarme la foto a mi Facebook, está a nombre de Cristina Rodríguez. Si les gustan, pues ya siempre les digo, suscríbanse, regálenos un like, comenten, que me encanta leer sus comentarios. Un abrazote grande para todas y que Dios me las bendiga mucho.